Para quien jamás ha llegado hasta aquí, es casi imposible aquilatar la dimensión del patrimonio científico escondido tras estas paredes. El imponente edificio acoge a la Academia de Ciencias de Cuba, continuadora de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana, que se fundó en 1861 y fue, por ende, la primera del continente americano. Hoy, un proceso de restauración pretende devolverle la prestancia a este sitio y los primeros resultados ya se perciben, por ejemplo, en la Sala Trelles. Tiene mucha bibliografía, esto atesora las tesis de todos los médicos graduados antes del año 59, una gran conexión de revistas de farmacia del siglo XIX. Entonces, ahora nosotros la estamos preparando de nuevo para que vuelva a servir como para conferencias, talleres, quizás, no sé, infinidades de cosas que podamos hacer en esta sala. Fue aquí, en el emblemático Paraninfo, donde tuvo lugar la protesta de los 13, encabezada por Villena. Y en este sitio, hace 60 años, Fidel expresó la frase que ha sido un incentivo permanente para la ciencia cubana. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. La inteligencia tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Esas palabras de Fidel han trascendido la historia de nuestro país, por el hecho de todo el sentido que expresan de que Cuba tenía que vivir de la inteligencia, de sus investigadores, de sus profesores, de su capital humano. Ese espíritu es el que ha asignado el trabajo de este órgano consultivo y asesor para cualquier rama del conocimiento, que ha expandido su quehacer con la creación de filiales en varias provincias del país, y ha estimulado el trabajo científico por varias vías, como la entrega de los premios de la Academia de Ciencias de Cuba. Es un premio muy riguroso. Por ejemplo, nosotros en estos momentos tenemos un porciento de aceptación de los premios de un 40%, y además los académicos logran evaluar todos los resultados o una gran cantidad de los resultados científicos más importantes que tiene el país. En el mismo espacio que fue visitado por Albert Einstein en 1930, y donde Carlos J. Finlay expuso sus descubrimientos sobre la fiebre amarilla, se fomenta un espíritu de inclusión e integración para que sea tangible el aporte de la ciencia al futuro del país. No puede haber desarrollo si no hay una integración de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las ciencias básicas en sentido general para poder avanzar en lo que se requiere. Nosotros queremos un país próspero, un país sostenible, pero la exigencia actual es aplicando el método científico. Los secretos de este recinto conviven con sus hacedores. Cada instrumento es la expresión del conocimiento científico, y cada imagen es un recordatorio de que en aquellas palabras históricas pronunciadas en el Paraninfo, Fidel, otra vez, tenía razón. Abdiel Bermúdez Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.